NACIONALESALATAQUE.COM LOS PLACENTEROS Ceruta fumarete de jamapurajeita Y a través de estas letras El perro de esto igual Deja el olor de papá El orgullo de la casa Caneón, bebé, y cuaiba Anima, bebé, o falta Con el ripo y tú me ve Del ay, canter, y cueva Tempor en la jajacoeste Bandeja, pere o haza pá ¿Valea, pudde, müera Me dejo pepen, es más po habe La piña es súper Bandeja de joven, guana Y ahí te mando cerú Con ángale guapo en mi mar Me acaragüemos los timas Están en sacrificio, pues Otocao, rebeja y ten Rosero y migo en vida Remerece este relliva Repuento como hay hambre Con ángalo, valora Dele ya ne disciplina Mediante peba en la vida Rosero, persona de bien Upe, varero, me Cojane de la gracia Del orgullo de la casa De ninguno, rebeja Anselmo Galloso y la nueva estrella Cojane de bea y tena Apurajé y tababá Perú, somi, neve, guaran Señe a mi aloje De ae, gui, pae, te Cane on, dele y cua, iba Dele, gente lo beba No se por año, Aitén Felicidades papá Cojane a la ojé Co domingo a saye Dele, gente o la te pa Dele, ae, dele, ae, cua, iba Dele, gente lo beba Pa, aité Que a brindar taño, nivel Cojane a la ponaité Je bebe ore tu zapama Deje hui me rega tu be Lo mismo anna bebe Ore deje hui me reguida No se miramos a pe a Bendición de llare y te ma Nere la peña de llara Tomi cocera Con una oreja y te ma Nere jero cuida mitad Y porare pe tu huma Añe ene Ni ande llara pe ayer ure Tanere saite papá Reiko be buku amua A to'y te ore ni ver Y esto es Con Laura González Oro orgulloso añete Tendereje inapapá Eta y ten ingore Aza sacrificio Tendereje Mediante Tenderejina ore Entero bebaro Seporá Po a la oreja y te ma Otokaro Cuida jamu andereje Reiko bea ya Pucukwe Ani jamuare Deje preocupa Po a la oreja y te ma Po a la oreja y te pe bengonde Ore moñe Ore mima Cuima eta Eta ja Ecuna Igualet Tendene De beore Demas Fuise Agradece Ascribim De bem Oana Cobre Esfomim Debe papá Guaran Niete Pero moñe De kato Moa Añe Ara Ka Ebe Tesarai Pero Eña Ñan de llara pa'yer uren, derezay jamá papá Ereico, becu, puhan, ma, co, ubu, ari, o, rendi, ben Tan de suerte cada co, etere, co, felicidad Cada año ya festeja, de santo ara, mo, ajey, ya, ben Cada año ya festeja, de santo ara, mo, ajey, ya, ben Los Placenteros Oeste diálogo, ajey, de santo ara, mo, ajey, ya, ben Jevare, te vea, prepara, rober, sami, te vea, no, ajey De santo ara, reje, guan, ya, pu, tu, juni, me, guan Y en el hotel de Beguara, se la pipuntare o nacer Y en el hotel de Beguara, se la pipuntare o nacer Y en el hotel de Beguara, se la pipuntare o nacer Y en el hotel de Beguara, se la pipuntare o nacer Este diájina, papá, y ae, we, áganme feliz Eta y temanga, seromí, sacrificio, orejas, sal De barentea, dedica, de beguara, comura, jaey, mi De barentea, dedica, de beguara, comura, jaey, mi Bebe en Guararingo, papá, la voluntad es muy pa' oír Mediante Mejinarupi, primera letra sea igual Agradece a un bebe, papá, dos versos a mi bebe a escribir Allá po' y su vícula, jaey, mi Entero veo que en Bujan, guan Allá po' y su vícula, jaey, mi Entero veo que en Bujan, guan Arnalto, policías, y talisman, fe y amor Música Pateico, etiñabe, onase, xe, putu, kuahui Música 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 Jaupé, bareamos, veúma, jeta, jaué, sé, boé Jaupé, bareamos, veúma, jeta, jaué, sé, boé Nero, wey, no seré, morai, jupé, seré, teré Ama, diabla, beúi, pleca tuya, roñe, mí Iante, rogues, a mí, serú, mú, mú, rú, rey, me va Náide, mellí, mi, boí, dejo, va, cuevo, éste Oimene, evo, aíste, remánya, bo, uva, teguí Jeta, ítem, baia, pú, teguí, nera, pú, cué, rey, potí Jeta, ítem, baia, pú, teguí, nera, pú, cué, rey, potí Mábuta, víte, rey, man, deje, wiko, ara, pú, pe Seño, mi, ayeto, paguí, añe, pú, no, ajáí Jepeje, tamacúnti, de deseo, uva, arí Dere, gente, da, penságui, año, puxere, cobe Con todo el corazón, aní, llenero, motí Con todo el corazón, aní, llenero, motí Y con esta canción, te deseo, muchísimas felicidades papá En especial, hoy por tu día Zulizuli, la paraguayita De de guara xerumí, copura queiro guayrua De ara ningú este día, arroyuromo baiteí Y ande llarako hija, eko peña me guía Tandero basa al día, tandere sai xerumí Tandero basa al día, tandere sai xerumí Felicidades papá, de ara poca y guajere Api xerco, eko ere, tu pata me guasa Ore cuera ro bua, ore a pentero vea Por que je tango fin en saro, de vez nere papá Por que je tango fin en saro, de vez nere papá Música Heta, kore, misime, de te ule, coema Heta, kore, misime, de te ule, coema Ibai, hai, por la wa, ore de kého sa Ute bareko papá, ore ro buero Cada vez nes santo ara, de re re atipá Cada vez nes santo ara, de re re atipá CENSO, TORRES, 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 TORRES RONGA, SI, COSERUMÍ, AES, ARA, MONDE TUYA MENE, KAN, MORO, TIMBA, AES, AIMA, DE PIRÉ OYE, KAN, DEPO, PUTÉ, OBAO, BUY PIRIRÍ OMI, KAN, JUAN, LOI, CURÍ O sufrí ese corazón A esa razón mi depo Por el río y más de jefín Esta es el tema de sufrir Y un jefe en del ay Porque en de venas y hay Y en brazo y jore a morir Permítanme hacer un mí Y en el nombre de tu fú De rubá, pere, caí, cu A esa llego y te bebé Esta es el tema de sufrir Y te agarraba tu cuerpo y pe Preyazo, balza, püe, pender Ay, cu periré Meina a peorero y me enteras Que fuera mi mí Entre los peores a la pín Projecán de púrpores Que con cuero yere Aní, cuña, nandí, ve Tere, cuán, gata, saí Pérez, 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 cuán, gata, saí Me grito muy días, el requinto viajero Ser un mismo muerere y me va, peina, neve, apura, hey Ey, potente, cojica, tú, no sé, je, windere, saray Se condera, y te, ay, neva, quebrantado Deje, guían, alejado, ay, co, vanga, sa, ño, mi Daja, ey, por si, ma, pena, na, ave, iban, meren, na, pe Llego siempre, te atupame, a rogaba, andere, que Tan de suerte, tan de feliz, tan eres, ay, o pa' y te haga Debe, pe, y ya desea, bareico, be, bu, pu, ha, mua Pedrito Luis Díaz, el requinto viajero Ser un mía, ay, pu, este, bandere, co, ve, y la, ya, va Por ahí, cu, ño, ya, van, de, uere, co, pa' y te Se co, quine, andera, andan, de, jan, a pegado Y ca, tu, no, pe, me, vida, ta,つ, po, ta,つ, po, ku, ve Ser un mía, o ile, o, ca, west, te, vamos, bu, hir, estere, puy, taba Llego siempre a un pendejara, pura eipe, ajeno Hay botanes, bendiciones, y te miserapename Llego a cointos, petupame, arroga, banderete